Música Hola que tal mis amigos, mis amigas de Farming Bueno hoy estamos en un nuevo video Hoy vamos a ver como descargar y como instalar un mapa que se llama Italia Emilia Vamos a descargarlo, vamos a ponerlo en el juego para ver como podemos hacer para jugar Bueno, espero que les guste y les sirva, nos vemos en el video Recuerden que estamos también por Twitch, aquí les voy a dejar el link para que me puedan seguir Y bueno, estoy promocionando mi página también de Facebook Aquí después les voy a dejar el link para que se puedan conectar De todas estas cositas que ven acá atrás, las miniaturas de los camiones, cosechadoras y demás Espero que les guste y nos vemos en el video amigos, chau chau Música Bueno mis amigos, mis amigas, vamos con el video Vamos a descargar e instalar el mapa Italia Emilia Vamos a buscar una de las páginas que les voy a dejar aquí el link para que lo puedan descargar ustedes Vamos a ver como lo hacemos para instalarlo y para poder jugarlo Fue una de las inquietudes que dejaron aquí unos amigos del canal que tenían problemas para poder instalarlo Bueno, vamos a darle una mano y vamos a instalarlo aquí en el video Para eso tenemos que ir a la página para descargarlo Yo después les voy a dejar en la descripción del video el link para que lo puedan descargar directamente Bueno aquí tenemos entonces la página, vamos a poner acá Italia Emilia Y aquí tenemos el mapa completo Tenemos varios archivos más que podemos descargar También el autodrive para este mapa Tenemos bueno, multifrutas Tenemos un montón de extensiones de este mapa que también lo podemos descargar y lo podemos ir agregando Por eso bueno, aquí en lo que es el mapa Es un mapa muy muy grande, muy completo Ya vamos a hacer en estos días una revisión del mapa, una vueltita por el mapa Está muy bueno, tiene producciones muy lindas, la parte de vinos y demás Está muy bueno el mapa este Bueno, para descargarlos aquí ya tenemos todos los archivos Hay una guía de qué es lo que tiene este mapa Está muy detallada la guía, ahora la vamos a hacer una recorrida Y acá me dice, bueno, que para que funcione correctamente Tenemos que tener todos estos archivos cargados en lo que es el juego La carpeta de los mods del juego Aquí están, estos tres que están acá Figuran en la descarga ¿Qué quiere decir que están acá? Lo podemos descargar directamente de aquí Acá están los mapas Son bastante grandes Y tenemos los archivos que nos están diciendo acá El resto hay que descargarlos directamente de la página Si cliquemos acá, seguramente lo vamos a encontrar en esta página Bueno, vamos a ver primero la guía Un poquito Vamos a descargar un poquito la guía Y la vamos a descomprimir para poder verlo El resto va directamente puesto en la carpeta Así como está comprimido No hay que descomprimir nada Solamente la guía descomprimimos Aquí tenemos Vamos a extraerlo para poder ver Si, si ponemos Marcamos el archivo Con el clic derecho ponemos extraer Aquí ponemos extraer en el nombre del archivo Ya me crea una carpeta Y me pone todos los archivos dentro de esa carpeta Con el mismo nombre Para poder seguir y no perderlo Bueno, acá Tienen todos los archivos Que contiene el mapa ¿No? Todas las explicaciones Están en varios idiomas Acá Vamos a abrir nosotros en español Que es el que queremos ver Bueno, aquí habla un poquito sobre De dónde viene este mapa Cómo lo hicieron Quiénes lo hicieron Los objetivos y demás Que estuvieron trabajando los chicos En este proyecto Y hay una información detallada De cada uno de los puntos ¿Sí? Me explican Hay fotos Y cada uno de los puntos Que se puede hacer Que no se puede hacer Cuánto sale ¿Ven? Que está muy detallado En este archivo Todos los puntos Que tenemos aquí Del mapa La verdad Está muy buen trabajo Muy explicado Está la verdad Un aplauso para la gente Que lo hizo A lo que es el mapa Bueno Aquí tienen todos Los detalles De cada una De las producciones Todo Qué es lo que sale Cómo se trabaja Qué productos tiene ¿No? La verdad Muy bueno Bueno Entonces Bueno Una vez que ya descargaron La guía Esto O sea No hace falta Descargar la guía Para poder instalar el mapa Sino que más que nada Es para que ustedes La puedan ver Y puedan echarle una ojeadita Para ver cómo está Todo Es el mapa ¿No? Pero esto no hace falta Descargarlo Ni siquiera Instalarlo en la carpeta de mod Si Tenemos que descargar Todos estos archivos Que están acá Vamos a proceder A descargarlos Bueno Entonces Una vez que Descargamos todos los archivos Acá tenemos todos los archivos descargados Y tenemos los links Todo esto Lo voy a dejar En la descripción Del video Para que lo puedan descargar Directamente No tengan que estar entrando En las páginas ¿Sí? Descargamos aquí Todos los Lo que tiene para descargar Y estos archivos Los que están En cambio de color Estos están en la página Que estamos trabajando Y yo marco acá Automáticamente Me va a abrir El link para descargarlos Hay otros archivos Que no Que no están Por ejemplo Este Que no figura Acá Que no figura En diferente color Este no lo puedo descargar De esta página Sino que utilizo Otra página ¿Sí? Acá está la otra página Que también se los voy a dejar Ponen descargar el archivo Nos va a tirar Para descargarlo Y listo Ya tenemos Todos Todos los archivos descargados Bueno Entonces Una vez que tenemos Ya todos los archivos descargados En lo que es La carpeta de descarga De nuestra computadora Vamos a copiarlo No hace falta Descomprimir ninguno De los archivos Así como están Los copiamos todos Este que dice guía No hace falta Instalarlo Porque es algo para nosotros Para que podamos ver En distintos idiomas Que es lo que tiene el juego Entonces Lo que vamos a hacer Es copiar Todos los archivos Menos el de guía Porque ese no va Copiamos todos Ponemos copiar Y vamos a El lugar donde tenemos Instalado el juego Que yo lo tengo en Documentos Miss Game Y acá tengo El juego Farming Simulator 22 Vamos a la carpeta De mod Y acá Lo vamos a pegar Ponemos Control derecho Con el clic derecho Ponemos pegar Una vez entonces Ya instalados Todos los mods En la carpeta De Farming Simulator Mod Están ahí Cerramos Esta carpeta Y abrimos El juego Una vez que abre El juego Vamos a carrera Vamos a abrir Una partida nueva Vamos a poner Acá En este caso No importa El modo que juguemos Es más que nada Para ver que está instalado Vamos a poner Continuar Vamos a buscar El mapa Que queremos jugar Aquí tenemos Ya tenemos Los dos mapas Que descargamos SP y MP Vamos a poner Continuar Y acá Me figura Todo lo que Todos los mods Que tenemos instalado Aparte del mapa Vamos a poner Iniciar Bueno Una vez que carga El mapa Iniciamos Nos tira la leyenda Bienvenido Bienvenuto in Italia Bienvenido a Italia Será Me imagino Bueno Habla un poco Sobre lo que es La historia Y demás De la parte italiana ¿No? Le damos Ok Y ya Tenemos Instalado Lo que es El mapa De Italia Es muy 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 lindo Lo que es Este mapa Es muy lindo El mapa Si Tienes un poquito De todo Lo que es Las construcciones Bien Bien Italianas Nada Está muy bueno Ya en estos días Vamos a hacer Una recorrida Por el mapa Explicando un poquito Más Todo lo que son Las producciones Y demás Bueno Mis amigos Mis amigas De Farming Espero que les haya gustado El jazz ha servido Como Bueno Como lo que vimos hoy De instalar Descargar E instalar Este mapa Italia Emilia Es un mapa Muy Muy bonito Ya vamos A hacer un videito En lo que va a ser La recorrida Aquí por el mapa ¿Sí? Bueno Mis amigos Mis amigas Espero que les haya gustado El jazz ha servido Si les gustó Denle un like Un me gusta Suscríbanse Al canal Bueno Ya vamos a comenzar Nuevamente Con lo que es el Twitch Aquí les voy a dejar El link Para que lo puedan Me puedan seguir Ahí también Y bueno Estoy promocionado También Lo que es la página Mía De todas las miniaturas En 3D De todos los equipos De farming Camiones Cosechadoras Tractores Y demás Bueno Búsquenme Aquí les dejo links Denle un me gusta A la página Y bueno Nos vemos en un próximo video Amigos Chau 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 Gracias por ver el video.